Buenos días, buenos días para todos. Hoy es sábado 23 de enero, por cierto, fecha histórica para Venezuela. Y trataremos, intentaremos todos los fines de semana de llevarles a ustedes juicio a la noticia a través de Net Noticias y también a través de Caiga Quien Caiga. Gracias a mi amigo Arturo Enríquez. Saludos, Arturo. Vamos a decir el coordinador, el director de este portal Net Noticias, donde usted usualmente ve muchos videos, ve muchas cosas interesantes. Como siempre, pues agradecemos su atención. Mi Twitter, Instagram y Periscot, arroba Ángel Monagas. Me siguen, por favor. Todo pegado, arroba Ángel Monagas. Allí estamos. Mi WhatsApp, 0414-631-8141 y mi correo, anmond12, arroba gmail.com. En primer lugar, como siempre, nosotros decimos, hacemos las bendiciones, oramos porque este día sea de bien para todos, que los que están pasando esa terrible tragedia del COVID la superen y que por supuesto se derrame sabiduría, sobre todo si cada uno es para decidir correctamente y de acuerdo a los designios del Padre Celestial. Mis saludos cósmicos a todos los que están en sintonía a la gran, a la gruesa colonia, no es gran, es gruesa colonia venezolana. Aunque Maduro dice que son 600 mil, nosotros sabemos que pasan de 5 millones. Los venezolanos que han abandonado han decidido abandonar el país por una u otra razón. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. De repente hay algún extranjero viendo este programa. Bueno, como se trata de hacer un juicio a la noticia, en los juicios uno opina y uno dice las cosas. Puede ser, vamos a decir, culpable o inculpable, según el Código Venezolano, pero en términos generales, culpable o inocente. Veamos algunos titulares, los titulares más importantes de la prensa de hoy, como siempre agradeciendo nuevamente toda la sintonía de toda la gente. Ahora tenemos otra, yo no he podido de verdad abrir, Palmer lo logré abrir, me empecé a meter, pero después se cayó. Ahora tenemos Signal, también la gente que, increíble la gente que ha abandonado WhatsApp y se ha ido a Telegram y se ha ido a Signal. A Signal, perdón. Por cierto que muchas de las críticas que no es tan sencillo, porque es encriptado también WhatsApp y hay mucha despeculación sobre eso. Bueno, señores, vamos a comenzar, como siempre, con algunos titulares. Titulares. Bueno, el 23 de enero, día que quedó solo para la historia en Venezuela, dice el portal CaigaQuienCaiga.net, nuestro portal. Fíjense que en Venezuela, la vieja clase política suele ser más histérica que histórica, pero entonces vienen los sendos discursos y los pomposos discursos, ya veo algunos, sobre todo los adecos, que ellos nos han vendido, que ellos tumbaron a Pérez Jiménez. Y no es verdad. Los adecos sí creo que fueron los que más sufrieron la dictadura de los partidos políticos, fueron los que más sufrieron la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pero hoy, a la luz de los hechos de hoy, ustedes piensan lo mismo de Marcos Pérez Jiménez. A la luz de los hechos de hoy, a Pérez Jiménez le tumbaron los intereses. Cuando comenzó el primer golpe de Estado, que por cierto fue el primero de enero del 58, ya los intereses estaban revueltos. Gracias a Dios, había militares constitucionalistas, militares auténticamente bolivarianos que le dieron la espalda al régimen. No obstante, los avances en materia de economía y en materia de infraestructura que mantuvo el dictador Marcos Pérez Jiménez. Pero a mí, yo digo esto porque a mí me cuesta mucho definir realmente si en Venezuela actualmente qué es lo que tenemos. Yo sé que es un régimen, que democracia no es. Pero de verdad, dictadura, tengo mis dudas. ¿Por qué? Pero no porque sean buenos, no. Porque en una dictadura al menos hay seguridad, pero es que aquí ni seguridad hay. Así que hoy es 23 de enero. Hoy desempolvan los viejos discursos. Ya me imagino a Bernabé, la democracia, y a Henry Ramos, y los copellanos, y sale Osvaldo, y Eduardo. Bueno, en fin, salen hoy los discursos que por cierto están completamente alejados de lo que siente la gente. También hoy en caigaquiencaiga.net. Esta es otra noticia. Además de la del 23 de enero, con toda su historia y su cosa, y la Asamblea Nacional Tapo Amarilla haciendo su sesión, y la, me imagino que también la Asamblea, la legítima, la del 2015 también. Bien, Senado de Estados Unidos iniciará juicio político de Trump la semana del 8 de febrero, asegura el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer. No se equivoquen. Yo no soy ni trompista, ni bidencista, porque yo soy venezolano. Pero, hoy por hoy en Estados Unidos, Donald Trump es el líder de la mayoría. Es decir, hombre a hombre, Donald Trump tiene un liderazgo superior a cualquiera de los políticos de los Estados Unidos. Hay un dicho en política, no lo recuerdo exactamente, pero está bien que tú mates a tu enemigo, mata a tu enemigo, porque es tu enemigo, como en la guerra, la política es la guerra por otros medios. Pero no bailes sobre la tumba del muerto, porque ya está muerto. Entonces, yo creo que esto pudiera ser el mayor error histórico de los demócratas en Estados Unidos, porque ahorita tienen a Donald Trump allí en West Palm Beach, viviendo tranquilo, acaba de llegar, está muy golpeado, está dolido, psicológicamente está muy dolido, pero es un hombre que está muy claro y repito, es el mayor líder político que tiene los Estados Unidos, porque definitivamente el señor Biden es el presidente de los Estados Unidos, pero no tiene ese liderazgo, un tipo muy frío, que muy poco dice, por ahora, no sé si mañana se transforma, porque puede pasar, pero pudiera este juicio político revivir, reanimar a todos los trumpistas, más que a los republicanos, porque Trump va más allá de los republicanos. Entonces, este juicio político pudiera ser el mayor error histórico de los demócratas en los Estados Unidos. El problema quizás es quién lo aproveche, porque definitivamente Trump no tiene los votos en el Senado ni en el Congreso, y evidentemente la Cámara de Representantes, y definitivamente va a ser sancionado o va a ser condenado en ese juicio político. Pero, repito, no se equivoquen, Donald Trump sigue teniendo un gran liderazgo en los Estados Unidos. Yo, muchas veces la gente, alguna gente dice, no, que tú eres de Biden, no, que tú eres de Trump. No, no, yo soy analista. Yo en el 2016 dije que iba a ganar Donald Trump y ganó. Y en el 2020 dije que iba a perder de Donald Trump y perdió. Yo me baso en hechos, no en otra cosa, no en sentimiento. Sí, por supuesto, siempre hay especulación, pero me baso fundamentalmente en eso. Seguimos con la noticia de que haya quien caiga.net. Esta va a ser otra noticia que hoy va a tener, que este fin de semana va a tener mucha relevancia. La gente de Primero Justicia viene dictando un camino, un límite, una distancia con respecto a Guaidó. Borges le dice a Guaidó, hay que aclarar si hubo un manejo transparente de fondos públicos. Borges lo dice de buena manera, es decir, cree que no hubo un manejo malo, que no hubo un mal manejo de fondos públicos y eso hay que decirlo, dice él, ante lo que hace la dictadura. pero de una u otra forma es un cuestionamiento a todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha presentado con respecto a los manejos de fondos públicos por parte del interinato. Porque miren, hay una cosa muy simple como decía mi abuela, el dinero es como la tos, no puede ocultarse. Y el gran problema de la gente de Guaidó, del círculo de Guaidó más el círculo de Leopoldo López, es su estilo de vida, no son discretos para nada. ¿Cómo justifican ese nivel de vida algunos diputados y algunos del entorno de Guaidó que están en el exilio? Ahí está el escándalo de Paraguay. Entonces, creo que esta noticia también de alguna manera tiene piquete, tiene piquete, aunque Borges lo dijo en otro sentido, la interpretación que uno le puede dar es esa. Yo no puedo decir si es culpable o inocente Guaidó, pero yo también creo que tiene que explicar porque el propio History, el embajador virtual de Venezuela, o mejor, para Venezuela de los Estados Unidos, ha dicho que le entregaron no uno, ni dos, ni tres, un billón con B, un billón de dólares al interinato. Y eso no son dos lochas negras por si acaso. Bueno, estas son las noticias a mi juicio que van a tener este fin de semana por ahora mayor relevancia, ¿no? Por supuesto, hoy 23 de enero y la de Julio Borges sobre el señor Guaidó y el juicio político de Donald Trump. Vamos a ver los impresos. ¿Qué nos dicen los impresos el día de hoy? El diario El Nacional con su impreso PDF nos dice manipulan petróleo enviado a China para eludir las sanciones. Saime activó asignación de citas para solicitar pasaportes. Oficinas trabajarán en días de flexibilización, es decir, a partir del lunes. Y manipulan petróleo enviado a China para eludir las sanciones. Hay una empresa, hay una investigación por cierto de la agencia Bloomberg que está revelando los detalles de cómo millones de barriles de crudo pesado han sido adulterados para ser exportados al país asiático. Facturas, correos electrónicos revisados por la agencia Bloomberg muestran que algunos comerciantes disfrazan el petróleo con aditivos químicos y cambian su nombre en la documentación para que pueda venderse sin dejar rastro en su origen venezolano. El país del dólar a 80 centavos como este los comerciantes dice el nacional prefieren perder una venta por cuantiosa que sea antes que aceptar billetes feos. Eso es un gran error por cierto. Han llegado a niveles de exageración. La solución forzada está en pleno centro de Caracas junto a los vendedores de oro hay tiendas especializadas en comprarlos por una pequeña comisión. Si tienes un billete de 20 que no te aceptan en las tiendas te los cambian por 16 bonitos. Pensionados del seguro social esto es una mafia por cierto el sencillo en dólar es una mafia que opera en todas partes de Venezuela es una mafia y la dictadura naiboa. Pensionados del seguro social cobraron 70 centavos de dólar para hacer exactamente 0,79 centavos de dólar es el sueldo es lo que recibe un pensionado en Venezuela. Retos mortales en TikTok el Black Cow Challenge o desafío del apagón que se está haciendo viral se convirtió en un peligroso juego que cobró recientemente la vida de una niña de 10 años en Palermo Italia consiste en bloquear la respiración hasta desmayarse y así experimentar fuerte esa historia esta clase de juego en otras oportunidades ha tenido otro nombre y es parte de una juventud que no se encuentra de una juventud que tú le preguntas muchas veces cómo está y dice que está aburrida una parte de la juventud porque otros se hacen deportes etc eso se refiere a esta juventud cuyos padres trabajan día y noche que se están abandonados no llevan una vida normal de familia Real Madrid una noticia deportiva confirmó que Zinedine dice aquí Zidane ese es el verdadero nombre tiene COVID-19 son los titulares más importantes del diario El Nacional en su PDF el diario La Voz un suceso nacional en Miranda conflicto político impide llegada de vacunas el gobierno nacional incumplió acuerdo con la OEPS con la Organización Panamericana de la Salud que a mediados de junio coordinó con la oposición para en conjunto distribuir pruebas de antígenos de COVID-19 de acuerdo con lo informado por la agencia Bloomberg según esto Maduro solo ha usado 3.000 de 340.000 pruebas enviadas por la Organización Panamericana de la Salud gobierno inicia consulta popular sobre el exequivo cuando veo el nombre de consulta popular me río mucho gobierno de Biden protegerá a criollos que viven en Estados Unidos esa ha sido la promesa de Biden en campaña y sale el señor Vecchio señalando esta declaración informó este viernes 22 que el gobierno de Joe Biden aprobará estatus de protección temporal TPS para venezolanos que se encuentren en Estados Unidos piden denunciar a policías infractores en altos mirandinos TSJ solicita reformar ley de antiterrorismo una ley que tiene muchos visos de ilegalidad asesinaron a un joven por discusión tras chocar en moto tras chocar moto en estacionamiento el 6PC busca alias surdo acusado del crimen juicio a Trump llegará al senado el próximo lunes lamentable pero cierto yo repito no se equivoquen con Donald Trump y en política por eso nunca se puede hablar de muertos hay bajos perfiles pero muertos no hay el caraboveño el caraboveño señala el juicio político de Trump comenzará el 8 de febrero señala el caraboveño vamos a ver porque esta parece que no es la el portal principal vamos a ver no, no lo era otro árbol emblemático en riesgo comenzó el rescate del samán de la redoma de la viña en Valencia un muerto en carabobo y 535 contagios por COVID-19 protocolos y medidas que aplicarán los cines a partir de la próxima semana república dominicana prorroga la permanencia de venezolanos en condición irregular el juicio de Donald Trump muere Juan Guzmán primer juez chileno en procesar al dictador Augusto Pinochet algunas otras noticias importantes alianza democrática en carabobo se prepara para las elecciones de gobernadores y alcaldes esto va a ser un tema que va a generar mucha discusión porque en todas las regiones los mismos que le dijeron a usted que no fuera a votar el 6 de diciembre ahora quieren ser gobernadores y alcaldes la guagua va en reversa definitivamente el diario El Nacional en su portal PDF leímos perdón en su portal PDF no en su página web leímos fue el portal PDF trae como noticia titular imputaron a un actor de radio y rochela que maltrató a sus mascotas este es Roberto Hernández hijo por cierto también del humorista Roberto Hernández Suriano aparentemente ayer en horas de la tarde noche fue detenido en el día ya había tenido su escándalo porque al parecer estaba maltratando animales o los utilizaba en ritos de santería que realmente eso no es santería y yo no soy santero ni nada de eso pero no es exactamente santería hay mucha especulación también en ese tema el portal alemán el portal alemán DW se los leo así porque la pronunciación no es fácil dice coronavirus hoy Hong Kong aplica su primer confinamiento recuérdense que Hong Kong es una isla que pertenece a la China pero que su estilo de vida no es nada comunista partidario de Navalny dispuesto a manifestarse pese a la amenaza policial y revisamos a ver si hay alguna información referente a Venezuela no no aparece ninguna información con respecto a Venezuela por los momentos fíjense este titular interesante de DW un portal alemán buenísimo yo lo recomiendo mucho la mejor protección ante la pobreza es una buena política educativa no solamente estamos hablando de educación formal también de educación familiar eso también es importante el ambicioso programa migratorio de Biden despierta esperanzas y bueno ahí están todas las informaciones aquí está hay una noticia de Venezuela Bruselas y el rompecabezas de Venezuela la solución para Venezuela pasa por nuevas elecciones al parecer en la Unión Europea hay consenso al respecto las desavenencias están en las piezas del rompecabezas con Guaidó con más sanciones diálogo con qué actores tal cual digital tal cual digital punto com tiene como noticia principal escalada de violencia se demostró con sucesos de la vega dicen los expertos República Dominicana normaliza estatus migratorio de venezolanos sin papeles crece el riesgo en distrito capital mientras oficialismo reporta 535 casos nuevos de COVID hay zonas de la capital de la zona capital que no le paran a COVID que anden en la calle hasta sin capa boca ¿por qué Venezuela luce tan alejada de las vacunas contra el coronavirus? porque tenemos una dictadura mala para AP la agencia AP dice Associated Express reina la confusión entre los venezolanos sin estatus legal en Estados Unidos Joe Biden en la Casa Blanca que se puede esperar de su gestión vamos con el Universal el Universal le dedica su portal web al juicio político de Trump que iniciará en febrero Maduro a la oposición se pretende mantener la línea de un estado paralelo ineficaz irrito y nulo pero es que en Venezuela Maduro hay una confederación de mafias que gobiernan este país tú gobiernas ahí en Miraflores en el Palacio de Miraflores y creo que Silvia de vez en cuando te quita el poder pero en el resto de Venezuela lamentablemente para ti eso no es así Caribe salió adelante ya ganó Caribe en la final del Béisbol Profesional de Venezuela son las notas más importantes bueno aquí está el payaso de Arreaza Venezuela denuncia que Guaidó impide usar fondos para la compra de vacunas ahora la han agarrado con eso de estos tipos las salas que conforman el TCJ dictaron en el año 2020 un total de 1.215 decisiones y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inicia patrullaje de la flachada atlántica en medio de la disputa por el SQ quieren armar un show allí los chavistas quieren armar un show bueno seguimos con los titulares de la prensa el diario El Tiempo de Bogotá tremendo diario por cierto motociclistas estas son las 10 claves sobre normas para uso del casco este es el portal web perdido con las medidas vean las vigentes en las principales ciudades el año pasado murieron 14 personas al día en accidentes viales partido FARC comenzó a buscar su ruta para la campaña del 2022 habla del juicio político ganas de viajar conozca los países que facilitan vivir y trabajar economía en Colombia caería en enero entre 4.5 y 7% por restricciones a la movilidad oye pero fíjense que en Colombia son una cifra pequeña comparada con lo que está pasando en Venezuela también aparece en salud la organización mundial de la salud y Pfizer cierran acuerdo para primeras vacunas de COVAX el inquietante testimonio sobre el colombiano que se esfumó en España eso es un trabajo de investigación la familia de Julián Beltrán contrató un experto para buscarlo en la montaña variante británica del coronavirus apunta a una mayor mortalidad dicen algunos especialistas que no es más letal sino más fácil de contagiarse son los titulares que aparecen en el diario El Tiempo el diario El Nuevo Herald de Miami tras cancelaciones de vacunación inaceptables alcaldesa ordena rectificar bueno la alcaldesa de Miami Day está rectificando también salen noticias comisionados de Miami Day reciben cada uno 100 cupos de vacunación contra el COVID Florida registra segunda cifra más alta de muertes de residentes y más de 13.700 casos de COVID-19 vamos a ver seguimos leyendo los titulares del nuevo Herald de Miami aquí hay una nota de Maduro Twitter suspende la cuenta de la Asamblea Nacional de Maduro y eso sucedió hace varios días México autoriza a Estados obtener vacunas contra COVID atesoras el billete ganador de mil millones del Mega Millions aquí los números ganadores con mil millones de dólares palo fresco como dicen por allí enviado de Venezuela buscado en Miami por lavado de dinero impugna su encauzamiento venezolanos que quieren quedarse en Estados Unidos deben saber esto sobre suspensión de deportación de por estos serios motivos Rubio si Scott se niegan a respaldar a Biden en su plan migratorio fíjese que Donald Trump aplicó allí una viveza criolla ya Biden había hecho campaña con el TPS y él antes de irse tiró el decreto de protección para impedir la deportación de los venezolanos el diario Las Américas también de la Florida Florida supera los 25 mil fallecidos desde que comenzó el coronavirus Congreso Estatal de la Florida analiza cómo penalizar a quienes causen desorden público Embajada de Venezuela clara dudas sobre el amparo Florida marcha al frente del país con más personas Rubio reacciona a primera medida del presidente Biden este quiere ser candidato pero presidencial las próximas pero lo veo muy bajo de verdad muy bajo bueno son las notas más importantes del diario Las Américas versión final del Zulia versión final sigue con el tema del COVID Venezuela suma 535 contagios de COVID-19 y 7 fallecidos en balance encabezado por el distrito capital Londres advierte que la nueva variante del COVID-19 puede ser más letal fíjense que cambiaron ahora dicen que es más letal antes lo que habían dicho era que se contagiaba más rápido son los titulares más importantes del diario versión final el diario El Universal ya lo habíamos leído no lo vamos a repetir el diario El Universal el diario Primicias del Oriente de Ciudad Bolívar segundo juicio Donald Trump comenzará el 8 de febrero detenido un pastor evangélico por abuso sexual a niños de 10 años terrible policía de Bahamas investiga el secuestro denunciado por venezolana tres detenidos por matar a un caballo en Ciudad Bolívar el hambre señores el hambre y Dominicana aprueba resolución para regularizar a venezolanos que están ilegales neurocirujano de Maradona falsificó su firma sigue el tema de Maradona sigue mejorando chino muestra cómo va su recuperación por cierto son los titulares más importantes del diario Primicias el diario La Nación del Táchira dice iluminaciones y cremaciones se pagan en pesos y dólares de otros tres estados llegan los ataúdes dice La Nación entre 12 y 14 muertos ocurren por día pero oficialmente no son todos por COVID-19 cuando no hay dinero usan las bolsas fúnebres Dios mío a lo que hemos llegado en este país más de un millón de pesos puede costar llevar a un cadáver hasta su destino final como te conozco te voy a cobrar 350 mil pesos y me da para la gasolina morirse implica pagar 50 mil pesos para que el sacerdote acceda allá en Cucut taxis a todos pesos el cadáver del COVID para ser cremado espera hasta 30 horas 30 horas por el servicio el diario La Nación también dice ex profesora con trastorno bipolar está desaparecida la bipolaridad la tiene mucha gente incluso muchos políticos esos que de repente se ponen bravos con ustedes de repente lo llaman de nuevo para las buenas se les olvidó todo o no le paran una enfermedad bien interesante desde el punto de vista psicológico deportarán a madre venezolana dice el diario La Nación que fingió secuestro de hija de 11 meses en Colombia y continúan los avances para la reactivación de la zona económica especial fronteriza señala el diario La Nación vamos para Oriente el diario reporte confidencial dice instalado órgano superior dice acá reporte confidencial instalado órgano superior de turismo en Nueva Esparta pero en materia de turismo está muy mala la cosa en Margarita expresidente Trump ofrece su hotel en DC a tropas expulsadas del Capitolio estoy diciendo ponganle el ojo a Donald Trump en otra noticia en las regionales fortaleciendo a la región instalado órgano superior de turismo en Nueva Esparta en Nueva Esparta también Cámara de Comercio pide mantener la conectividad aérea para la entidad pero parece que gasolina de avión no hay alianza un bravo pueblo dice Nueva Esparta necesita un gobernador que defienda toda la población o sea ABP va a participar en las elecciones de gobernador y no participó en la del parlamento yo no entiendo eso Edwin Luzardo Antonio Ledesma me tienen que aclarar eso aquí está un aspirante fuerte pero ha sido coherente ha sido coherente él ha dicho siempre que va a aspirar Morel útil y necesario yo creo que Morel va a poner a parir a muchos yo creo que a Alfredo Díaz le ha quedado muy grande el estado Nueva Esparta de verdad a mi juicio Florido dice este es uno de los que vive la Dolce Vita en el exterior y viene y se viene a Venezuela viene y se va a Miami ¿cómo hace? ¿cómo hace Florido para darse ese nivel de vida? el precio que se tenga que pagar por la libertad del país estamos dispuestos a pagarlo bueno tú no estás pagando mucho estás viviendo mucha Dolce Vita vamos a ver acá en las internacionales política ¿por qué la nueva gasolina venezolana causa falla en los vehículos? esto es terrible 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 yo le he cambiado como tres veces la bomba la pila de la bomba a mi vehículo a los dos tanto el de mi esposa como el mío la recuperación de Chino aparece allí son los titulares más importantes del diario reporte confidencial el diario 2001 como siempre rompiendo los titulares pero esta vez fíjate fue por lo mismo juicio político aunque este es el portal web contra Trump comenzará la semana del 8 de febrero Venezuela cierra la semana con 122.795 contagios dice 2001 también dice exigen traslados a centros asistenciales a activistas de azul positivo mucha molestia en la región con la detención de estos jóvenes de estos muchachos de estos héroes de verdad se rayó feo allí quien pidió su detención desconocidos atacan el centro de atención al venezolano de la embajada de Brasil el diputado Tapamarilla Correa buscamos recuperar la confianza en el voto aunque lo único que le puedo decir es que no entiendo cómo la oposición dijo ayer que no y hoy que sí y ve que la administración de Baida preparaba un TPS para los venezolanos capturado el orlandito en nueve partes este es un cobarde utilizar a su niñita y a su mujer esto es un cobarde este hombre de verdad más que malandro es cobarde o las dos cosas en todo caso el diario del gobierno últimas noticias fantasías animadas de ayer y hoy Maduro Venezuela tiene un poderoso sistema judicial de prestigio ganado sin comentarios les quería mostrar este video les quería mostrar este video perdonen ustedes disculpen pero perdonen Arturo Enríquez en Bogotá Colombia saludos a toda la colonia venezolana en Colombia mire les quería mostrar este video estamos haciendo juicio a las noticias fíjense lo que está pasando en Argentina con la aprobación del aborto y que por supuesto molestó a muchos que celebraron y votaron por eso muchos católicos escuche usted esto lo que está pasando esto pasó antes de ayer en Argentina toda esa gente renunciando a la iglesia católica con la aprobación Gracias por ver el video. Detrás de esto está el Partido Comunista, atacando a la mayor institución religiosa del planeta como es la Iglesia Católica. Fíjense, yo no soy católico, sin embargo, yo tengo mucho que agradecer a la Iglesia Católica porque mi papá quedó huérfano de ocho años y Monseñor Iturrisa lo levantó. Sin embargo, yo después tomé otros caminos, pero siempre reconociendo el aporte, el gran aporte que ha hecho al mundo la Iglesia. No la juzguemos por sus hombres, juzguémosla por sus hechos, por las contribuciones. Es injusto esto que está haciendo la gente en Argentina. El hombre, la fe debe permanecer. Pero así actúan los comunistas, rompiendo la credibilidad de las instituciones. Otro video que les quería mostrar, dice Jorge Rodríguez, no es venganza votar. Llegó a todos los que estaban en la Asamblea Nacional. A mí me consta que en la Asamblea Nacional fue donde menos gente se votó. Y había gente de todos los sectores, por supuesto, mayoría opositora, pero había gente de todos los sectores. Escuchemos parte de lo que dijo Jorge Rodríguez sobre esto. Se oye muy bajito. Lamentablemente, él dice que no es de venganza ni de retaliación, pero se parece bastante. Señor Jorge Rodríguez. Bueno, y este es el alcalde Willy Casanova. Hay mucha tensión con quién va a ser el candidato a la gobernación en el Zulia por parte del chavismo. Está el titular, que es Omar Prieto, pero se asegura que entre Reverol, Luis Caldera y Willy Casanova está el próximo gobernador. Incluso algunos dicen que va a ser Reverol, que ya la decisión es que sea Reverol. Escuchemos en todo caso lo que viene haciendo este alcalde chavista en Maracaibo. Aquí hay una reunión con los empresarios, con los comerciantes, presentándoles el plan 2021. Yo no le quito las buenas intenciones, porque me imagino que todos los gobernantes lo quieren hacer bien. Pero de verdad, si algo está afectado en el Zulia, es la economía. Prácticamente desapareció. Aquí está el cobarde que les decía, miren cómo salió ayer, esto fue en Margarita. Este es el color landito, miren. Utilizar a la niña y a la esposa para... Qué cobarde, de hecho. Porque si no lo mataba la policía, dice él, no, pero... Por Dios, someter a sus hijas que hubiera cualquier loco que emprendiera el fuego contra la niña y la esposa, no. Vean ustedes. Y con una granada y la esposa para... Ya se acaba. Y con una granada y con una granada y con una granada. en la mano, con una granada en la mano, es lamentable que esto esté pasando, esto es en Margarita donde se ha llenado de un malandraje que muchos vienen de Sucre, de Anzuategui de otras partes, y es insólito, pero cuando usted llega al aeropuerto de Margarita, las huellas, las cosas, pero los malandros no van a entrar por el aeropuerto precisamente. Bueno mis amigos, muchísimas gracias a todos ustedes, trataremos mañana de hacer otro programa juicio a las noticias, por lo menos las más importantes del fin de semana, ya usted vio lo que nosotros creemos, salvo que ocurran otros hechos, serán las noticias más importantes del fin de semana. Es importante que usted se haga a su propio juicio, que usted evalúe, evalúe los hechos, evalúe las opiniones, eso es importante. Gracias al canal NET Noticias y también a Caiga Quien Caiga, CQC TV y la aplicación Spreaker, también los podcast vía audio. Saludos a todos, la colonia venezolana, nuevamente las bendiciones del padre recaigan sobre todos y cada uno. Saludos cósmicos donde quiera que ustedes se encuentren, que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a escuchar mañana domingo, mañana domingo, todos los fines de semana vamos a tratar de hacer juicio a la noticia por NET Noticias. Feliz día para todos. NET Noticias.